Bienvenidos a Chiclan and Friend. Hemos empezado dos minutillos más pronto porque a las 6 en punto estrenan el trailer del Out Loud. No sabe hacerlo, perdona. ¿Por qué no está haciendo lo que toca? Tengo que hacer esto, pero quería intentar que no se escuchara mientras lo probaba. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Pero tú no puedes hacer un programa mejor o un caramelo en la boca, ¿eh? Es independiente por cada pestaña. No, creo que ya está. Hombre, no. ¿Esto es el trailer? ¿Ya está? No, este es el de Ubisoft, el del año pasado. Pero quedan segundos. Pero esto no es una cuenta atrás, no es un vídeo, no tiene musiquita todavía. Aquí no se escucha nada. Ahora, pues, el estreno empezará dentro de poco. Yo creo que estamos bien. ¿Ya? ¿Sí? No digo ya de preparado, digo ya de centrarnos. ¿Puedo dar la bienvenida y decir... Hola. Empieza. ¡Uh! Story trailer. World Premiere. 56 segundos. ¿Puedo dar la bienvenida? ¡Uh! Las copias de mis cuentas atrás de Eurogamer eran así, exactamente igual. Es verdad, ¿eh? Yo creo que es justo eso. Esta traza no es mía. Peñíscola. Tengo 40 segundos. Buenas tardes. Como un discurso de agradecimiento. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Bienvenido, bienvenido. Esto es Chiclan and Friends. El Grom se ha suscrito. ¡Gom! Gracias. Y nada, venimos a hablar de videojuegos, de fatiguita. Estamos ahora mismo en directo en Twitch y en YouTube, pero luego se queda su vídeo. Lo puedes ver cuando quieras, pero recuerda suscribirte porque de la suscripción en Twitch es de lo que vivimos. Vamos a empezar a hacer este programa hoy que hablamos de videojuegos, de fatiguita y jiji, jaja y echamos la tarde. Hoy, haciendo que, viendo en directo... ¡30 de agosto! El... ¡Oh! Viendo en directo... Viendo en directo el tráiler de la historia de Star Wars Outlaws. ¡Qué feo el dibujo, eh! Se les filtra todo. Es espectacular. Bueno, se les filtra, pero bueno. Menoda, gracias. 4, 3, 2, 1. Vamos con Star Wars. ¿Pero se escucha de alguna forma? Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, crimson dawn, huts. It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. K-Vess, the underworld's favorite new scoundrel. We meet at last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You cross their boss, Slyro, and now he wants you gone. Rob his fortune, buy your freedom. This job, it's a death wish. I'm in. Out here, you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world. It's your problem. Come back when you're not. Daba, right? Look, don't try anything. I've got a whole crew surrounding this. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nyx. Doing what we have to do to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're going to pull this off, we need the right crew. And the right ship. Yes. Hang on. I hire you because you were one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Slyro. The best is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm going to risk it all. Hold on, Nyx. Star Wars Outlaws. Pre-order available now. Star Wars Outlaws. Sí, sí. Yo he leído algo de tres días. O sea, eso is lo yo. Porque esta tarde. ¿Pero matar, no? Esta tarde yo lo estaba comentando con los friends en el Discord. ¿Casi seguro? Yo lo estaba comentando con los friends en el Discord. Y no quería todavía aquí lanzar esto hasta ver qué ponía aquí. Por eso estaba preguntando. Yo sé que hay una información que habla del 27. Pero aquí no la pone, Fried Lobeiro. ¿Y dónde es? Ah, perdona. Es que está buscando 27. Es una mierda de estas. Ah. ¿Entonces el lanzamiento del día 27? Está encima en YouTube. el día 27 se puede jugar sale este juego han hecho la de sacarlo un martes para ponerte el fin de semana antes pero el 30 el martes el 30 viernes el 30 mira a ver qué día en que yo creo que es viernes puede ser puede ser que me sorprende porque cae en game con esto me parece a mí bueno han hecho la de fin de semana pero han hecho la de la semana igual es la semana el día 27 el día 27 podemos jugar a star wars outlaws y se puede jugar aquel que enseñaron gracias el año pasado hostia a partir la perra gorda ahora te damos la chapita rafanas el padre de buenas buenas vine a ver si lo han subido o si lo van a subir al 4k por favor lo primero que se os viene a la mente es downgrade hombre eso es otro juego no sé cómo cómo están los ánimos en el chat pero yo creo que es una de esas veces en las que se puede tenerle ganas al juego y hablar de downgrade sin que nadie no siquiera he preguntado si así había downgrade o no que es evidente lo que quería decir si era lo primero que se venía a comentar si es lo que no hay nada más no no nada va a llamar la atención nada ha despertado una chispita en el corazón más allá del tema técnico antes de que nos metamos ahí que ya sé la conversación como va a ser tenemos trailer a 4k esto que estáis viendo por supuesto vuestra pantalla vuestro monitor dará para lo que dé pero este es el vídeo resubido ya a máxima calidad a mí me parece un trailer flojo bueno era traer de la historia tampoco era traer de enseñar gameplay de 10 minutos de gameplay sabía que las ganas de jugar las traíamos del verano pasado bien en galo es un trailer normalito como trailer quizás y aquí la cabeza de cada uno hace las conexiones que considero oportunas pero a mí me ha recordado billón guta nivel un poco un poco igual es lo más billón guta nivel 2 que nos va a dar ubisoft en los próximos años totalmente a mí me da la impresión de que no siendo un tráiler de la historia y tal no 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 me he quedado mucho con la historia sabe me entendéis lo que los quiero decir no parece que haya que lo habrá pero no después de ver el trailer no me he quedado con un gran conflicto personal no sé qué me he quedado como con una muchacha que algún tipo de caza recompensa mercenaria lo que sea que va a vivir muchas aventuras por el cómodo sabe varios pintas y que lo mismo en alguna de ellas pues encuentra han solo hecho piedra y la última oportunidad las animaciones faciales son raras o sea no sé si es una cuestión de framerate o qué pero pero no lo veo natural como que hay un punto marioneta con jabal hat se acepta así que lo han clavado pero un poco frío a mí os sorprenderá esto pero la verdad que no lo he visto ningún problema técnico quiero decir problemas claro que hay don greg que no sabe como el otro pero creo que se había apañado y si funciona o sea creo que se ve lo suficientemente bien como para estar a gusto con esta aventura creo que puede ser si las demás cosas están medio bien el menor de los problemas luego habrá que verlo y está roto y no va en los frames medio dios sabe por supuesto una vez más a mí me sirven estos gráficos sí 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 lo que pasa es que me enseñaste otros unos meses esto ha hecho lo que enseñaron en su día y un poco de pinza ryan golding bueno en el slider más en el slider han quitado cositas de iluminación cositas de no sé qué de por aquí de por allá y se queda pues ha pasado de mega ultra no sé qué con todo a bueno medium también es verdad que es un tráiler de juego que sale el 30 de agosto que sale en cuatro meses yo tengo ganas de que enseñen otro tráiler sito ya con dinámica y tal al 10 de junio bueno a lo mejor a lo mejor pero a ver si enseñan cositas porque es verdad que el primer tráiler había gameplay pero sabemos que se era cogido con pinza porque era demasiado pronto ahora recuperando de youtube solo por lo por lo por lo por lo por lo el primero que vimos eso es gameplay pero creo que es más la propuesta o el paquete de leyes como siempre digo súper planito no es el real la experiencia del story trailer también pero ahora pasa ahora pasa no aquí no hay el que queremos ver es el de los gráficos y en este hemos visto motor gráfico y tal pero sin gameplay entonces tengo ganas de ver el como siempre de tu javier es lo que he comentado muchas veces el típico vídeo de rockstar de la vida y la vida como anti hunter la vida como anti hunter sabe y que nos enseñe un poquito cuál es el como el look del dragón dogma no de sales de tu casa mira la ruta así una partida así una sesión estándar no pues como de una aventurita normal como como te relacionas con el mundo como tenemos por este es el gameplay del ubisoft forward del verano pasado y este vídeo está subido a 4k 60 frames creo que se nota vaya alguien decía en el chat que esto era la versión de pc y lo que hemos visto hace un momento era la versión de play 5 no sé si era un ejemplo barra una broma o si ubisoft lo ha especificado así de alguna forma pero sabemos también por la fue en la gdc javier el vídeo aquel de nvidia del que se hablaba de las funcionalidades de la versión de pc que viene con todo con el último del ss con trazado de rayos yo creo que quería yo creo que quería decir algo como lo que yo decía de en aquel momento estaba en mega ultra ya lo hemos visto ya en media yo no pero sabemos de lo último que hicieron el avatar es joder digital fondo y si tenías un buen pc lo podías comprobar el juego se veía espectacular vaya quiere decir que la versión de pc puede que se acerque a esto el tema es que yo creo que hay cosas que de base no son como se veían aquí sea de entrada yo creo que el trailer estaba 30 frames no ya digo es que me parecía muy raro lo de las caras pero pero vente a saber hay juegos también que el gameplay es a 60 y las cinemáticas se ponen a 30 sí o sí todavía hay tiempo para no sé si dar el beneficio de la duda o no ponernos nerviosos en exceso pero yo creo que hay bueno de entrada hay una una diferencia veremos en qué queda y en qué condiciones lo que vamos a jugar y me lo creo que quiero decir me creo que se pueda jugar así que el juego lo que pasa si sigue habiendo una versión mejor que lo que hemos visto ahora porque no la enseñas hoy un acuerdo promocional igual la versión de 5 y hay alguien que a lo largo de los años nos ha engañado y movidas para caña para abajo quiero decir lo que dice pep si hay una versión de pc que se puede ver así no van a hacer trailer con la versión de sabe de play 4 no no sé que sea más de cuando era este vídeo tampoco te hace muchísimo año y pico no era en verano pasado visual forward menos de un año era el noe 3 2023 menos que tampoco quiero decir no estaba el juego a medias aquí cuando se presentó el juego lo vimos por primera vez y se dijo 2024 no sin más y bueno algunos dijimos ya veremos porque se suelen retrasar los juegos así de grandes pero pero aunque ha tenido un retraso ha sido dentro de este año este iba a salir a principios de 2024 en el anterior año fiscal y ubisoft ya dijo no no cambiamos pero ha sido un retraso menor de lo que cabría esperar sigue siendo moderadamente pronto el 30 de agosto que no tenemos yo sinceramente no contaba no tenemos muchos más juegos por ahí el buco es el mismo día 30 22 22 22 por ahí por ahí se ha podido el buco me por ahí por ahí es antes de los pocos que teníamos cuando comenzó el año bueno bueno pues pero porque es ultra guay tiene que hacer todos los juegos así como el hell blade ultra white y te ganas unos píxeles de ahí unos frames de todas las franjas pero puede estar bien no yo tengo ganas vaya me apetece a ver cómo se juega lo que dice voy yo quiero ver cómo se juega como si no todo van a ser disparos siendo un juego de ubisoft vía y más si va a ver 17 en tipo de caja fuerte un montón de circuito que echa al chispear pero bueno la iluminación es muy distinta es otro personaje yo lo que le han quitado quiere decir es distinta aquí habían en otros la han quitado casi no puede que sea cosa del trazado de rayos es que igual ahora miraremos lo de la persona yo creo que incluso podemos desencayarnos y ya estaba ya en agosto igual ya sale para la pro y todo sabes seguiremos seguiremos informando seguiremos viéndolo y hay ganas de por lo menos ver cómo cómo le sale esto a ubi que por cierto no sé si lo habéis visto pero también estaba por internet que se había filtrado como la pantalla del menú del assassin samurai así no ha visto eso sí no te digo que la busquen y que la pinche pero pero que antes de empezar el programa la he visto por ahí escucha ese tenía fecha vamos a este el que está ahí a ver qué tal a ver cómo se lo toman estos los fans jar jar bing en qué momento muere o si es que muere cuánto vive la especie de jar jar bing a que cuánto dura la vida cuántos años de vida una vida media si yo lo echo un poco de menos me gustaría verlo aquí puede escribirlo en google cuánto vive cuán cuál es el promedio medio de vida esperanza de vida de un gungan esperanza de vida de un gungan wiki fan fandom me gusta pinta bien esto recordemos que star wars outblows lo comentamos el otro día al avisar de la publicación del tráiler se ambienta entre la cara largada de los gungan tenía un pico duro pero flexible para acabar y arrancar comida bueno quiere decir en natural 65 ambos sexos tenían una vida útil de aproximadamente unos 65 años estándar galácticos estándar galácticos pero cuántos años tenía jar jar en el episodio 1 por ejemplo 25 26 por lo menos no era joven 25 26 máximo puede estar puede estar el jar jar viejo aquí puede estar puede estar jar jar viejo hay que estar al jar jar hasta hay que estar punished jar jar como con bigotes como así que es verdad que puede estar así que puede estar pero compro deluxe deluxe pero escúchame se ambienta star wars outblows eso entre el imperio contraataca y el retorno de jedi correcto ahí hemos visto a han solo que pensaba que era el principio de algo vale vale que supongo que es eso se ha visto a han solo o alguien que parecía ser han solo en carbonita imagino que si está él veremos a boba fett decía un frente arriba se confirma si está vivo se confirma en novelas que en la época de este juego jar jar está vivo vale ya que puede estar vaya que que según nos dicen en el chat y tenía 20 años en el episodio le deseamos lo mejor a medbes te imaginas que lo matas se sabe como muere en alguna novela o alguna serie saldrá la muerte de jar jar no bueno que lo mates tirándole la lápida la atropella sin que le tiren la lápida de de han solo encima pobre jord lucas tú pues no es suyo esto que haga lo que quiera y una a mí ya siempre me ha parecido bien yo nunca tuve el problema con el haber visto hoy me ha salido en twitter un vídeo muy gracioso yo traía unos vídeos muy graciosos están como grabando un documental que nada tiene que ver con y sale jorge lucas por detrás pero el que entre una cafetería o algo así un clásico un clásico un clásico total que pasa peñita que hemos empezado un poco acelerado porque la rabiosa actualidad verdad pero aquí estamos ya no hace falta que me presente pero lo mismo si hace falta que le pregunto a mi compañero hay que qué onda porque no me ha dicho qué tal estáis cómo lleváis el día qué tal la bici qué tal el dragón 2 más hay algo que queráis compartir propio alguna anécdota alguna cosa personal antes de empezar a hablar de la actualidad bueno ahora no ha venido en bici pero esta mañana sí ya está bien ya está bien hecho mi mejor tiempo hoy viniendo para acá y muy bien muy bien tú te levantas caballitos caballitos no hombre qué quieres decir si puedes un caballito con una brompton tiene que ser increíble claro que sí pero pero o sea de tú hay algún tramo por ejemplo de esto que te pones y no necesariamente a mí me gusta a mí una cosa muy estética y muy flipante de de ir en bici yo estoy seguro que le flipa igual que es muy como de anime cuando van a tope y la bici la que se mueve izquierda derecha pero la persona está en el sitio pero la bici va a doblar eso es lo que he preguntado pero que es así no lo hace tú eso es increíble estoy tranquilo estoy tranquilo yo he hecho cosas de juegos si me preguntan aparte de ver ayer empecé a ver rey que sugar perdón reino sugar y la nueva serie de porque me pasa que cuando quiero hablar de series no me sé los los nombres de los actores el de la iniciativa en tío colín farrell gracias colín farrell la nueva esa la empecé a ver una serie rara rara también estuve viendo larry david que creo que me queda un episodio o que nos queda un episodio a finales de la serie se acabó ya se acabó lo que se daba no 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 el chequeo tan vale antes el viernes que viene está la cita pedida problema de memoria no no pero el gran chequeo no de memoria de físico y es precisamente la única persona que cuando le damos al admitir se me borran todo cuando ganes el gran chequeo nosotros diremos lo importante es estar bien muchas gracias que hay que tener en cuenta la cosa cuando estamos aquí primero estamos intentando escuchar otra persona estamos pensando en lo que vamos a decir claro estamos pensando en hoy quiero decir esto que no se me olvide quiero tal traigo no sé qué y aparte el chat está todo rato hablando y no paramos de puto mira no para los que hoy no paramos de mirarlo todo el rato entonces tenemos es de repente uno habla de una cosa otro habla de otra cosa y ahí se nos pierde en el momento que leemos ahí eso nos lleva a otro sitio y ya que no son muchas cosas pues esto que aparte de ver esas cositas he seguido jugando a ni con verlo que estoy entrísimo ahora que tengo a la maliaca a punto de cruz del punto de cruz y luego jugué al como se llama bookshot tiene vídeo bookshot el de la escopeta rulet bookshot lo tienes descargado si es mío si es mío si es que ha capturado yo que bookshot rulet se llama efectivamente no escopeta el vídeo se llama escopeta pero el juego es bookshot rulet ya os lo digo yo pues eso que nos ofrecieron código y yo en un principio no no quería jugarlo porque me parece como un juego violento como que un poco me echa para atrás me echa un poco para atrás pero vi que estaba todo el mundo a tope y pensé bueno a lo mejor tiene algo me molestaba un poco no es que me moleste pero esta cosa de que ves claramente que un juego se ha copiado de otro y viendo este juego dices han querido hacer la del inscripción pero no hay carta no hay una puta escopeta vaya ya hay hay que ir lo de la mesa al escenario todo el grafismo vale todo invita a pensar que es una inscripción una suerte uno uno evidentemente evidentemente esa base se ha cogido y la premisa de jugar un juego de mesa con alguien creepy delante que te habla ya que incluso como te hablan y tal 11 eso está claro pero que yo antes viendo tu vídeo que son 15 minutos de gameplay vaya este vídeo una partida yo estaba todo rato esperando en plan pero cuando sacan las cartas y ha sido a no como que este ruleta que no hay carta entonces me ha parecido al principio yo ayer estaba muy en el clon la copia la copia pero en el momento que no había cartas y un juego simplemente de ruleta claro es que me ha gustado bueno el juego de la ruleta básicamente y entonces modificadores de la ruta rusa empiezas empiezas a lo sencillo te sacan tres balas te dicen una es de verdad dos son de mentira qué pasa las primeras son de suerte luego lo que hacen es que van añadiendo objetos si quieres pasa para adelante una partida de 15 una ruleta rusa con modificadores entonces los modificadores son pues hay unas esposas que lo que hace es que el contrincante no pueda usar un turno hay una los perros son bastante buenos no sé si lo has visto sí que lo he visto como por ejemplo quieres hacer más daño saca una segueta corta la copeta al cañón del rollo pero te has visto la de subir vida la de subir vida la del piti te fuma un pitillo y te recupera una de vida la lupa te deja ver qué cartucho hay dentro y la cerveza te deja vaciar un cartucho en la escopeta qué pasa tú sabes las que hay puedes contar y luego hay el tema de que si te disparas a ti y no hay balas y es la de fogueo pues tienes otra oportunidad y como hay pocas balas de verdad aunque al final hay bastante pues se tuerce yo me lo pasé en la primera partida y te dice ahora hay doble o nada y yo creo que ahora hay un girito pues yo no lo visto la movida es claramente esto no necesitaría vr y pvp que ya es violento de por sí con vr esto y es increíble bastante violento el cabrón bueno bueno también os digo es bastante violento decimos porque te pega un tiro en la cara cuando estamos todos ya jugando a juegos de pegar tiros en la cara justamente no se ve el disparo por el sangre pero es chocante por supuesto no hay una cuerpo bien que pretende lo de los queridos pablo lo digo perdón que lo hice en el chat es ya sé que el juego vale tres euros lo digo porque he visto mucho streamer jugar mucho tiempo quiere decir da para lo que da mi opinión bueno pero que la mecánica de la ruta rusa y tal y además te tiene un rollo muy macarra aquí a lo mejor no lo mejor no ya lo digo yo no lo estáis escuchando no lo estáis escuchando pero a lo mejor lo habéis visto al principio esto es como la sala de una discoteca marronera entonces tú cuando camina o sea aquí mientras tú estás jugando se escucha el fondo la música claro entonces tiene un rollo como algo marronero alemán sabe como de discoteca en berlín marronera oscura donde ha tenido que soltar el móvil antes de entrar porque si no no puede entrar como se llama están las de muchas plantas para paradiso no para alguien lo pone en el chat hay que dejar el móvil que esos son panorama creo que es panorama panorama bueno esto es lo más normal en la discoteca está se suelta el móvil se suelta todo porque no se suelta la ropa vaya y todo el mundo desnudo y boquete en las paredes hay white chat existe total el caso que tiene ese rollo como de estar en un sitio así y jugar todo el rato con la de la escopeta me ha gustado cuando ha visto el vídeo con la música de fondo la de discoteca como que están y detrás como afuera se está liando con tú pero aquí está tú con este marronero pegándote tiro en la cara muy turbio bien tengo que decir que este juego me ha ganado quiere decir yo pensaba que era simplemente un juego de cartas pero con la broma y ahora le he visto un cierta pureza cierta de bueno la ruleta rusa ya está con cuatro modificadores y hemos hecho las animaciones y las cuatro coca mona la hemos hecho gracias por lo menos lo que he visto lo que yo pregunté ya no lo digo a vosotros en general pregunté en vuelta el del taladro como se llama el del taladro el pepe grinder está en mac si está en mac funciona para mac fantásticamente el pepe nada pues eso pues muy bien muy bien me ha sorprendido el jugué la primera me la pasé al final acabas esa última ronda y ganas te dan un dinerito y te van para tu casa y luego me hice otra me mataron y te vas como un cielo así pensé que pasaba algo pero no no es que el juego es un buen pvp daba para hacer cositas de alguna manera nos echamos un algo y era un poco creepy pero bueno está bien si es verdad que se podría tener multi este fácil fácil que me estás viendo ahí hay algo que necesite comentar estás pinchando un tweet de xbox serie x le pasaba algo leyendo lo que nos ponía en el chat javi j dice xbox sacó una imagen publicitaria de halo donde no menciona no mencionan el subtítulo infinit y le han dado una calificación nueva de m en eeuu que es más 17 siendo antes de the team más 14 por lo que se especula que este año veremos un juego nuevo era sexo pero pero a ver a ver a ver cómo cómo no sé exactamente cómo va el asunto muchas vueltas no más aquí pueden pasar muchas cosas la ruleta rusa la imagen en cuestión es esta es el jefe maestro huyendo de xbox no no pongas a huevo a huevo la foto pero luego también el logo no es diferente lo de la hacha así cortada ya era así sí pero ahora tengo que hacer la broma lo siento ha sido culpa vuestra que la imagen se estira más y está la play 5 como que se va a otra plataforma te imaginas sabe sabe el típico vídeo pero la ía esta que decía esta imagen de michael jason en el estudio sigue dibujando el estudio imagínatelo saber que haga alguien ese vídeo de sigue dibujando lo que hay al final es suya no es mía pero que no no se fuera coñas lo de la clasificación por edades que es verdad que es interesante no sé exactamente cómo funciona a nivel técnico estamos tapando la m pero la veis no que no sé si se intuye una m puede ser en el tweet se enlaza a esta página es una campaña con sólo emocional evidentemente y no sé si como es una imagen de esta campaña aquí no sale tú tienes que el pan porque tú tienes que por un acuerdo promocional y tienes que poner la clasificación por edades del juego más adulto que sale dentro de esa promoción es decir a que si es de una consola tiene que poner el blade 2 es más 18 y la campaña publicitaria es más 18 claro claro no lo sé me lo puedo imaginar puede que si anuncien un halo en el showcase del 9 de junio ni idea pero pues yo recomendaría calma puede ser que la mensaje de la consola no del juego no de la consola no la consola no tienen sino de la campaña de los juegos de la campaña bueno pero la consola en el sentido de que se está refiriendo a xbox de no sé que no ha bajado en concreto no por eso es la más alta bueno pues nada y este png que han puesto encima del vídeo me gusta la web no creo que hay nada nuevo aquí no pero a ver si sale algo abajo ahora no sé si llegar hasta abajo por para ver si sale algún peggy o algún srb pero no es el caso tengo ganas de show que se ayer llegamos a hablar lo de sí sí lo del year 6 y la semana pasa la otra semana vaya pero si se le queda del nombre del nuevo halo las fuentes confirman que se llamará ni un halo vaya puto pablo ha leído todo quiere decir ha hecho la broma ha hecho la broma total pero la imagen si es nueva no perdona pero tú te las conoces un poco todas y lo que es muy raro lo de la consola como que está hueca no es raro es raro el aire pero por abajo pero por abajo no es una tapa supongo que la campaña por abajo la consola tiene un boquete como de galaxias de estrellas el eclipse estuvo guapo y eres o qué guapo niña en españa en el huevo pero que entiendo que la campaña de power your dreams es persistente es continua nunca se va es decir no va con toda la serie x desde que salió por eso que no es raro que esté la serie x sola sin la s y que y que no se guarden esto para la nueva x blanca no queda bien así la imagen creo que sí representativa pues nuestra consola más potente nuestro personaje más emblemático publica perdona me lo puede enseñar lo publica quiere decir la es de la cuenta oficial de xbox no no viene de ningún sitio que quiero ver el primer la primera respuesta que la tiene vaya alguien faltando al respeto la verdad vale la cuenta mira pero de esto no te ha hecho aquí la cuenta de momento ahora vale queréis comentamos lo del battlefield antes jefe la cuenta ha dicho los demotis un poco con el battlefield ahora cuando ya tiene un trabajo hecho verdad sí pero hoy han confirmado han anunciado que la temporada 7 del battlefield 20 42 será la última que publiquen vaya y que se ponen a currar junto a criterio ripple effect dice y demás en el próximo o de la franquicia battlefield bueno es el tema porque también dicen en el comunicado si no me equivoco no hablan del iron man sí bueno es una noticia de modificada no si no no de electrónica hasta donde sé lo que se está comentando es esta noticia en la web de motive que no había muchos focos ahí que dicen que se dedicarán a battlefield al futuro de battlefield que tampoco es nuevo ellas trabajaban en battlefield me sorprende que lo publiquen así claro claro sin dejar de lado ese juego de iron man cuyo desarrollo está anunciado confirmado pero no hemos visto nada pero yo creo que un poco anunciar a la gente del battlefield ahora esta es la última y que sepáis que vamos ya para el siguiente porque el futuro de la franquicia no sé qué y por otro lado se van a enterar de que no han puesto al battlefield van a empezar los rumores de por qué no están haciendo el iron man vamos a sacar esta nota de prensa diciendo que no han puesto aquí es pero que estamos a tope con el iron man y ya dentro de seis meses el iron man quien se acuerde pues ya diremos algo no un poco lo de siempre a mí me cansa estar mal pensando todo el rato pero que creo que acertamos más si mal pensamos vaya por desgracia y el otro día que fue muy raro que andrew wilson teniendo anunciados juegos de iron man y de black panther dijera vamos a aflojar con las licencias y vamos a hacer más impes propias plan no sé si es muy buena idea no y y joder antes lo que iba a decir y no he llegado a decir en relación al trailer de star wars outlaws es que realmente hay una diferencia demasiado grande entre el resto de juegos y el del capitán américa como se llamaba 1900 que pero un momento pero no pero tampoco hagamos esto eso estaba dentro del contexto de una presentación técnica de envidia gráfica de tal no 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 empecemos ya no a tomar eso como referencia no tío no por nada sino por hacernos daño nosotros mismos también no estos están con el iron man se pueden salvar de las comparaciones esto como que tienen a otro estudio haciendo un juego de black panther yo me los imagino así qué hacemos pero si yo estoy contigo yo te entiendo y sí pero no 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 hagamos tampoco esto tampoco no 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 empecemos a comparar los trailers y las cosas los proyectos con aquel vídeo del del capitán américa y el otro porque claro en matarse no le hacemos bien ni a nosotros ni a nadie creo si no si partimos de esas referencias si partimos claro y seguramente los de electrónica serán de mundo abierto y ese será lineal no existirá a lo mejor ni será así de todo saber pero pero yo que sé pero se juntan muchas cosas es que el andrew wilson dijo que no harían existencia bueno que aflojarían no que no harían y que quiero decir si tienes algo medio apañado con iron man y supongo que es de verdad que ahora es el momento de distraerte con battlefield y tú crees que con la saga totalmente hundida y vale eso es cierto remata la iron man en y luego ya veremos pero no tiene que ser mejor mata la iron man quiere decir yo te entiendo vale hasta aquí estamos en el momento de un battlefield y el momento de la iron man pero es que la iron man ya han pagado sabes que igual la licencia ya han pagado y lo usé si no lo usé la tiene que pagar vaya bueno sí pero mucho es royalty pero algo habrán pagado exactamente pero bueno lo mismo puede retrasar o esperar para otro momento que haya películas que entiendo que estará asociado a algún lanzamiento también de iron man no creo que vayan a sacar que tuviesen pensado sacar un juego cielo loco pero lo mismo han dicho a ver entre apostar por iron man apostar por battlefield por las dos un poco negro y por lo menos no sale más barata que nuestra no lo veo negro no no sé no sé tiene hecho zoom creo aquí pepe sí por eso se ve tan mal ahora vale pero te lo digo por eso pues yo que sé el tráiler de la última temporada que es otro juego y así se va a quedar de battlefield 2042 bueno porque todo de colorines y hay cuatro cosillas pero podría ser que le tienen que dar una vuelta y vale que motive puede ayudar porque claramente dice alicanto necesita ayuda pero si tienes un iron man apañado de verdad lo vas a dejar por esto pero que a lo mejor no tiene pero tratando por hecho que tiene un iron man apañado y porque lo van a dejar por esto no tendrán gente para todo no tampoco estamos hablando aquí de que se habla aquí de reinicio de la franquicia o de una nueva entrega pero no como para que salga ahora a lo mejor a lo mejor empiezan en preproducción y se tiran dos años de ahí pensando 20 vaya no digo pensando en qué van a hacer bueno que van a saber eso ahora mismo un cristo porque hay 10.000 estudios metidos cada uno quiere hacer una cosa todos tiran para un lado han cancelado mil movidas el battlefield este ya iba a ser una cosa recogieron cables luego no sé qué y el juego está más o menos bien ahora el battlefield es un battlefield digno que funciona fantásticamente que se ve guay que tiene mucho contenido si ahora pero el problema es eso que no saben qué hacer que van a salto de mata pero que han cambiado no sé cuántas veces del jefe de battlefield el director creativo o el franchise estrategist y mierdas así que nos dijeron que sería el zampela el jefe de válter fiel pero qué decir si el vince sea lo llamas para preguntarle algo del válter fiel y imita al contestador tú crees que hace tú crees que hace la de se está perdiendo se pierde estás hablando con el contestador automático de pinza en peda una pregunta urgente dejará después de enseñar bien no mira mira yo sé que soy un vinagre no sea lo sé una vez más mejor que nadie pero con electrónica no me creo nada con electrónica me voy a permitir ese lujo no me lo creo pero una cosa pero una cosa pero espérate pero no te creas tú tan especial no te creas tú tan especial no está el dragón hecho pero escucho un momento electrónicas desde hace tiempo ya percepción ubi pero en el sentido de no creer te la quiere decir de que no estamos con los juegos quiere decir que no hay sorpresa ya estábamos en esa con el trillac hace tiempo la cuestión ni de downgrade ni de dónde vais haciendo un battle royale que no le sale el juego que no tiene a la gente necesaria ni al equipo lo bastante coordinado que llevan 12 años que no saben que no tienen a nadie pero que se ha ido todo el mundo que siguen los estudios pero la gente que hacía los juegos se ha ido y siguen viendo dice sí pero la peña ya no son los mismos sin estado así que sí pero no son los mismos code master recordemos aguantan el fifa y lo demás lo están dejando de morir se vaya claro pero quiere decir pero lo hemos visto más veces esto esto ocurrió no compran a code master al año que pasa con de máster se acaba el contrato de permanencia dicen lo de code master los que pilotan bueno bueno pero con el fórmula 1 tampoco lo están notando en exceso no quiero decir ahí tampoco igual ya ya pero que quiere decir que les suda la gente que les suda a los trabajadores que les suda en las personas que hacen los juegos ellos compran los estudios se quedan ahí se mueren las franquicias se van haciendo los juegos lo vimos claro a esto responde el comunicado de emotivo no me acordaba ya el marcus lezo el que venía de halo y de disintegración y tal que sé que le montaron el estudio ya a tomar por saco el estudio fuera que sigue sigue y con el black panther que venían veteranos de monolith warner la panther en principio podemos imaginar que se parece sobre el papel a sombras de mordor y no hay un equipo para hacer un juego triple a de marvel lo siento mucho pero no es así yo creo que el titular es un poco me ha gustado como lo ha descrito bishop que dice ella lleva una década en bancarrota creativa yo creo que es así se la suda porque los fifa tongs total pero si es que no hay misterio ninguno es lo único lo único lo único lo único lo único y no espero absolutamente nada el fares respire cuando le parezca bien porque es lo único bueno que le dejan hacer lo que quieran bueno probable apetece a mí un buen battle file ojalá remonten y el próximo sea el mejor de la franquicia igual pero me da un poco de pena el ver los esfuerzos de electrónica por hypear es imposible no pueden bueno eso hay que ganar nada con nada no pueden con un cromo del fifa no 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 hay nada no hay nada escucha javier me tuvo los lanzamientos que ahora sí tenemos el archivo ahí de ayer ya sabéis que el único todo el lanzamiento de la semana que había trae un vídeo con los lanzamientos más destacados de cada semana para que los tengamos manos más o menos fresquito pero allí hubo un pequeño fallo técnico y el archivo no furlaba de gracias a ti gracias y claro porque empezaba a cero y ya lo tenemos aquí así que vamos a ver las recomendaciones de javier para esta semana la semana del ahorro de nuevo pero bueno hay cositas ya está viendo esto pues eso el primero de hecho puede que ya esté para jugar porque salía el día 9 que soy chilenos de san yo creo que ya estará seguramente a esta hora pues eso siempre basta y la demos ya sabéis de que va una bala una gente oscura un protagonista creepy no se fue turbio es un poco como el de la ruleta a mí me inquieta este juego pero entiendo que puede estar bien no sé cómo le estaba yendo en metacritico pero bueno que bien bien luego tenemos este la remontada gigante rampa he dicho en este cuando salió 2019 puede ser por ahí por ahí que salió el móvil a este al año dijeron que hasta luego lo quitamos y ahora vuelve tienes abstraction esto lo hacían los que se llamaban motiva antes en su momento sí pues esto a la lombia esa gente y se lanza el día hoy también con todo el contenido que tenía en su día y nuevas cositas y yo creo que antes perdona javier en la free to play y ahora hay que para lo creo que vale 15 euros han cambiado la monetización tú crees que ahora va a funcionar no no luego tenemos este turbo kit juego de la película del mismo título esto me he enterado luego tarde esto es la adaptación de un punto de una película a juego que ahora o clase del 2019 también a lo mejor así o sea medio nueva estos me llaman más de celos lo comentó muchas veces siempre hemos dicho que parece lo máximo yo tengo ganas pero pero hace muchos años que es que se lo llevamos viendo luego este de aquí de barcelona el erevan shadow legacy que sea así de ciencia ficción de sigilo de infiltración todo eso pues lo que voy a jugar el que sale mañana el día como que ciencia ficción escalada pues esto este está hecho por aquí cerquita en barcelona el pendrive eso que más tenemos por aquí a ver que apunte y ahora viene el sky en los niños de la luz chilenos de light the tag and company que se lanzó en 2019 para móviles luego ha ido saliendo en consolas que perdona doscientos sesenta millones de descargas vaya chusta y lleva más años y ya de antes eso es de verdad lleno de chen aprende llama con a mí a ver si te dan trabajo y ahora por pues por fin llega a pc por fin así la plataforma que faltaba por eso el cabrón sigue bonito sí yo no entiendo como sigue tanto tiempo vio esto es del grinton de alguna manera a mí no me lo parece o es que hay algunos bichos algunas cosas que a veces si me recuerda bueno yo no se lo veo este es el electro evolution un juego que salió en dos mil diecinueve dos mil veintitrés perdón y que tiene un metacritic que lo flipas de 88 en metacritic y un 90 en open critic super de puzzles así un roguelike de puzzles que está súper guay los personajes dentro de las casillas si son totalmente yo no le veo el estilo visual pero bueno que muy buena pinta la revolución lo quiero probar y luego este también un juego el slave 0x que salió en un montón de consola de consola el año pasado o este febrero mentira este febrero y ahora sale nintendo switch en febrero yo no sé por qué nos lo saltamos porque la verdad que tiene buena pinta y este es como precuela del slave 0x que es un juego del 99 o así que tiene unos añitos y que ahora sacan este 25 de de pegarse con la peña ya se acabó a no no seguía pero bueno creo que este es este yo he hablado de este juego aquí en chiclana yo he llegado a jugar yo llegado a jugar este juego a la demo en un festival de demo no sé si lo hice en directo a lo mejor incluso es que me suena o de haberlo visto o de lo hemos visto muchas veces quiero decir eso seguro lo confundimos con otro no no yo jugaba este juego vea que yo sé cuál es perfectamente uno brasileño este es el brasileño no caigo de donde esté pero que a ver confía en mí en el último último festival de demo este juego estaba y fue uno de los que probé y no es que no recuerdo si lo hice en directo o se quedó para mí y hablé aquí de este juego no está mal es homenaje rollo como habéis visto de play 1 de esa época y se busca toda esa estética y al final un hack and slash un poco rollo musou tiene este punto como se llama que me gustaba de la musashi musashi el que nos gustaba de las gravitas joder lo comentamos el otro día así mira que lo vi el otro día el de van y la web si una masa una masa coño tiene este rollo una masa un poco de la cosa que se te pongan todos los enemigos delante y él venga a hacer como al que tú sabes hacer de todo el rato hacerlo como máximo y si te gusta esos juegos no está mal el padre funciona bien se puede se puede se puede se puede bien pues no están semanas del ahorro de los tiros el que te gusta de verdad me pone no son las cosas que me recuerda a cristón me ha gustado bastante no no viene una semana se va remontando de cara a la semana que viene que ya creo que si hay que sale ya el star wars of love cosotas 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 que dice tengo esperanzas de que salga este año a de 2 creí que saldrá mejor que saldrá o mejor me espero ya yo creo que sí podemos hacer una encuesta de estas que no hay que hacer porque tú estás ya con la algo que se ha comentado la curiosidad por saber si la gente nuestro público en este caso cree que está peor electrónica a fecha de hoy a fecha de hoy que yo para mí están un poco ya está peor yo creo que pero hay que concretar quién está peor en qué sentido bueno en catálogo de lanzamientos previsión a corto plazo posibilidad de salir de imagen general que están en un boquete las dos de hechura de hechura pero de hechura se salva con el fifa la otra a ver qué pasa con assassin's creed o sea tú sale a comprar pan y te cruza por la mañana a ubi por un callejón y a tal y después lo cuenta y que está peor o por otro y va con la cara sin darle muchas vueltas de no porque acuérdate que tienen el de tenzen de no sé qué no no si te lo pregunto rápido que está peor pero de callísima vaya además ni duda es ninguna duda pero vienen del mirar que sin ser un juegazo no era un desastre cuando tiran a tablero no no era un puto remake era el mismo juego también era un dlc así que el amor de dios abier dios mío de mi vida el otro el otro el otro es un puto dlc el prince of persia montpellier y bien así que el ola tiene 12 años colega 12 años en agosto no digo que es que sea nintendo pero no me digas que no está muchísimo mejor muchísimo como puede decir muchísimo no tiene nada el que acaba de decir el asa sin mirar por el amor de dios me va a comprar fifa con el asa sin mirar no me puede decir eso sin mirar como tienen el mirar pero 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 el mirar no puedes comparar con nada no hay respuesta por eso por su parte de la y survivor de verdad cuando es al principio del año pasado los juegos deportivos que no está tan claro quiero decir yo creo que hay debate pero de que no está clarísimente blanco y el fifa y el roller champion compiten garaje totalmente pero el fifa es terrible vaya el apex está la pez está el gol de la fórmula renta no es tan tan evidente yo creo que está peor electrónica también yo creo que hay debate pero no es tan 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 evidente a ver lo que le pasa a ubi es que tiene más melones abiertos entonces al final alguno algún clavillo te agarra y electrónica le quedan los deportivos quién está peor esto al final se queda betilla 77 por ciento en el trigo claro andrew wilson que ha dicho alberto dice muy el avatar claro que no me acordaba el avatar el avatar recta verdad que el avatar directamente te tira pull me back sabes pull me down es que el nuevo proyecto que tiene un acento raro no sé pronunciarlo escucha lo que vamos a pronunciar ahora son las gracias la velada la verdad que el andrew wilson está bastante fuerte el inmortal trabajo también está en el plus ahora y le meten el fcr en consola y todo para arriba el andrew wilson le puede al guillermo uy esto no lo hemos probado no le metían en consola como por primera vez el otro día tuitearon a los de ascendan la desarrolladora de inmortal de un decían mira vamos a ponerle esto el juego ya lo veréis en digital fondry que está pactado vaya en el richard también dijo tenemos que hacer esta colaboración ayer me di cuenta por la noche que me tiré un rato con mi señora en el sofá viendo como la tele pero viendo la encallada no viendo digital fondry y al rato me dijo ella dos tres son mixtos no mira ese ayer pusieron fotos del merchandising también cada día tiene más play cada día tiene más play cada día tiene más play el otro día lo está viendo y yo iba a escribir mirar cabrón que tiene una no sé qué no sé qué una play normal y un upload y al siguiente programa le veo y digo ahora tiene dos plays normales claro en la que sacaron de reedición estaba acordar y que bien que habían cambiado la placa base de los materiales se calentaba la pro la otra y me inquieta mucho el rechazo yo no sé si vosotros veis los vídeos o sea cuando el podcast lo veis o lo escucháis o lo mismo mejor momento de la semana vale tú no nos da no habéis dado cuenta que el richard mira como un loco cuando habla claro o sea quiere decir todos cuando hablan van mirando a la ventana del disco donde les ven pero no miran a la cámara como un loco el richard cuando habla hasta así mira mira a la cámara pero no mueve un muco no habla perfectamente pero si lo ves es como pero no te parece si bueno creo que el fsr no estoy de acuerdo con que no sé que a lo mejor habla un minuto así sin pestañear sin mirando la cámara y como como por favor afloja no te parece muy gracioso muy que haya siempre un corte entre temas que pase lo que pase ahí no se empalma bueno pero está bien pero porque luego lo aprovechan next topic sí 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 pero si ya lo tienes richard si ya lo sabéis pero ese no es su formato no ese no es su formato su formato es otro y a mí me gusta un café a mí me gusta a mí me gusta ayer lo estábamos viendo y decíamos al chum normalmente tiene una chimenea detrás se le había quedado como una película una película tenía cada día está más rara la tele una película que acaban los créditos que se empiezan a morrear y todo y decía será que es una película porno te imaginas de repente hace poco a mí me gustaba el arco de hace poco de que tenía un colega ahí jugando que estaba capturando mierdas de las 64 y saludaba así desde el sofá es que es muy bueno tan gracioso son tan gracioso es que yo a mí me pueden a mí me pueden en el último no has visto las nuevas herramientas para sacar mediciones de la cpu el aparato del input lag que ponen a los dos que están sí sí que está el batalla que tiene gráficas nuevas dice mira pues aquí el star wars jedi survival petardea y no sabíamos por qué ahora ya lo hemos pillado porque tenemos aquí la cpu ahora está mucho con no hay no es tan importante el frame rate sino como el clock el frame pacing frame pacing es lo más importante pero que se está porque tú puedes tener 60 frames o lo que sea falso pero como el frame pacing frame pacing que ya ya es café para muy cafeteros digital fondry por supuesto pero que ellos lo dicen es la cosa mucho más complicada pero ellos lo dicen a mí me gusta mucho el el richard no yo sé que esto pero bueno yo que sé estamos aquí no son los mejores son los mejores tengo cosas para ti pep sánchez qué pasa ubicelopa ha estado subiendo cosas a lo loco después de haber acabado sí me he apuntado un diario de desarrollo hay un diario de desarrollo pero antes me parece más interesante que han subido el vídeo en el canal de envidia y ese vídeo es diferente es ultra white y yo quiero que los pinche no no ahora mismo iba de la curación pero antes vamos de esto claro porque evidentemente a ver si hay cambio porque claro el vídeo que hemos visto antes con el gameplay que se veía tan tan bien era la versión de pc claro no sé dónde lo puedes buscar mira te lo digo búscalo en envidia geforce efectivamente aquí lo tenemos ultra white pero yo creo que el otro era ultra white también era así el otro lo que pasa es que el gameplay era todavía más ultra white ah vale era así creo eh dale un poquito al play yo creo que sí o sea a mí me suena que cuando nos hemos sí 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 pido perdón pido perdón cuando nos hemos puesto así nos quedaba hasta el tura en mi cabeza era espectacular mi historia oh pido perdón y el diario de desarrollo pues no sé o sea lo he visto que existe que está ahí pero no sé si hay bueno bueno entonces esto confirmar que es la versión de pc ¿no? el tema es que tiene vídeo jackfrax pero quiero decir no tiene por qué o sea tienen acuerdo comercial con envidia van a poner pero si tú eres envidia no pone un trailer que es en tiempo real con un motor gráfico yo creo que sí yo creo que sí es de sentido común además si no pondría capturado no 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 escúchame en el diario de desarrollo este que ha publicado no se ve absolutamente nada nuevo vale pues eso escuchadme peñita quedan todavía muchas cosas que comentar la peli del dredge quiero que preguntarme en voz alta porque hoy todo el mundo está hablando de lo de la tienda de Xbox hay un vídeo nuevo del Top Spin y aparte de más noticias y más cosas os he traído unos vídeos de unas cosas que ellos no han visto todavía que creo que os van a hacer gracia uff es que uff historieta y todo y he descubierto cosas me ha gustado mucho esto pero antes os vamos a dar las gracias os vamos a dar las gracias antes de todo esto ¿por qué? porque sois todos vosotras y vosotros quienes hacéis posible que aquí hagamos programita por la mañana por la tarde y cuando haiga falta lo hacéis posible cuando suscribís a Twitch porque aunque no estés escuchando en diferido o en Spotify y lo que sea nuestra principal fuente de ingresos son tus suscripciones a Twitch así que si te suscribes a Twitch colaboras con esta empresita SL que factura en España como Dios manda y además pues mira te puedes meter en el servidor de Discord que está estupendo la verdad es que está estupendo las cosas como son este está a la torre de adentro no le doy a nada no le tengo que dar a ningún botón enganchadita como agua ah, vale, vale está el Discord te quita los anuncios que ahora vamos a poner un anuncio ni que sea cortito y pues si estás suscrito te lo quitas te metes en el Discord te quita el anuncio apoya a esta empresa y este mes no hay consola de momento de los sorteos se está trabajando se está trabajando en esta posibilidad pero de momento no hay PSG o G o Barça PSG PSG por supuesto entonces vamos a poner un minutillo de anuncio os damos las gracias a las personas que tengáis en bien suscribiros ahora para apoyar a esta empresita cuando volvamos seguimos hablando de la peli del Dredge se viene el Jimbo figurita no puedo decir más hay Top Spin hay lo de Xbox si queréis hablo del Dragon Dorma hablamos del Dragon Dorma y os voy a enseñar unos vídeos es que os voy a enseñar básicamente hay un jugador profesional de Fuchu Ball ex jugador que es uno de los mejores jugadores esto es real del mundo del Pro y he descubierto y hay más cosas ¿dónde está la imagen que me tengo que bajar? ¿pero te has puesto el anuncio o algo? no ah no la imagen no está no está ponemos un anuncio dámelo las gracias volvemos en un minuto ¿te preocupa que alguien pueda acceder a tus datos desde una conexión pública? llame a la policía ¿te gustaría acceder al contenido que no está disponible en tu país? lo que tú necesitas es NordVPN ¿NordVPN? ¿y eso qué es Javier? imagínate por ejemplo que estás en una cafetería y te conectas a una red pública ¿no te da miedo que alguien acceda a tus datos? es que yo tengo todas las contraseñas de Chiclana todo miro pues NordVPN tiene cifrado de datos ¿qué dices? navega tranquilo no pasa nada me ha dejado me ha dejado nuevo escuchame también puedes ver contenido que está bloqueado en tu país para eso te conectas a uno de los más de 50 servidores que tienen NordVPN repartidos por todo el mundo y puedes acceder sin problemas a plataformas de todo tipo para ver tu anime favorito jugar a ese juego que solo está disponible no sé dónde o al revés para seguir viendo la serie que estabas mirando aquí cuando te vas de viaje ¿qué pasa? que voy a poder ver la serie del Halo ¡vamos! si te interesa y quieres beneficiarte de las ventajas que ofrece NordVPN puedes probarlo con el enlace que aparece en el vídeo y en la caja de descripción de paso así nos ayuda a la buena gente de Chiclana ¿qué pasa con Sonic? ¿qué pasa? es que se ve nos dice Pablo que puede que estemos sin saberlo hasta ahora en el año de Shadow el erizo lo cual me apretaría una noticia importante a ver si saca la pistola a ver si saca la pistola que tenía la mierda hasta que lo ponen en el Sonic Generations que no os acordáis de lo que hay que acordarse se ha cao mierda ahora quiero hacer un vídeo quiero hacer un vídeo creo que es bueno esto no, pero ahora quiero hacer un vídeo no lo digas que yo ya sé qué vídeo es no lo digas y hazlo es bueno ya sabes lo que es yo ya no es que no lo voy a hacer porque no es muy fácil tiene el audio puro carisma no, no porque cuelan puro carisma porque cuelan dos pantallitas en el Sonic Generations que han recalentado pero esto se ve parece un vídeo hecho en 1997 bueno al final es Shadow vaya me la apunta me la apunta a ver si cuela me vine arriba con el Sonic Adventure 2 chaval el año de Shadow casi lloro hombre en la sombra el final es muy bueno el año deseado yo un subidón un subidón el final ¿habéis visto el el Botman de esta semana? entiendo que sí sí, claro el Botman de esta semana habla al del Multiversus el de la Publi sí el del hockey el del hockey ¿veis que es lo del hockey? sí no me acuerdo pero si yo lo he visto básicamente el Botman habla de algunos trailers o campañas de videojuegos los que hacen que jueguen mal que juegan mal para que tú dices quita ya lo voy yo no, no pero que hacen eso de que juega juegos de como que sobreimpresión el hockey es una retransmisión en directo pero con personajes de los Looney Tunes claro pero que tienen tienen mierdas para traquear el movimiento de los jugadores y le ponen como una realidad aumentada pero es una tecnología maravillosa al servicio de una idea pero parece una cosa habitual ¿no? en Estados Unidos una cosa terrorífica terrorífica el caso tengo bastantes más cajitas de estas del Multiversus del McDonald's ahora ya no las dan pero pero una silla a mí me las consigue tres o cuatro de la convención el caso el Bondman en sus vídeos habla de algo que nosotros también hablamos muchas veces aquí y es de la publicidad que le sale por ahí y de cómo es la publicidad de los videojuegos y todo esto ¿no? y de anuncios de juegos mangui y de tal es algo que el Bondman pues es muy recurrente porque claro algo que nos impacta a todos quiero decir a todos nos llegan y todos decimos de vez en cuando hostia mira este puto anuncio que demencia no sé qué y aquí pues hacemos lo mismo a veces ¿no? y en este caso esta última semana como decían mis compañeros habla de una campaña que hay entre Mortiversus y la liga de hockey ¿vale? la NHL que hay un cobranding ahí loco en el que no tiene ningún sentido ni pie ni cabeza pero el caso a donde quiero llegar y a donde quiere llegar también un poco el Bondman en el vídeo esto de loco vaya es increíble el Bondman aquí lo que dice aparte perdóname Pui al final spoiler Bondman dice que a tope con Multiversus está en nuestro equipo una cosa no tiene nada que ver con la otra somos imparables una cosa no tiene nada que ver con la otra yo estoy bastante a tope con el Multiversus pero el Multiversus está bien una cosa no tiene nada que ver con la otra pero el tema es el Bondman habla la tesis aquí al final la premisa del vídeo es un poco más allá de la locura del cobranding y qué puto sentido tiene todo esto la premisa un poco es gente que hace trailers en los que juegan mal para que tú digas quita que yo voy a jugar bien porque está claro como hay que hacerlo solo que tú no sabes jugar ¿vale? su premisa eso vale repito es un tema recurrente del Bondman los anuncios de public ¿vale? igual que aquí muchas veces lo hacemos entonces yo este fin de semana yo juro por mi vida que no lo he buscado os juro por mi vida que ha sido todo espontáneo me han ido saliendo sin yo llamar al universo he descubierto un next level que probablemente todos también conozcamos pero que me flipa o sea yo lo que veo últimamente ¿os acordáis cuando? cuando lo hemos hablado también muchas veces ¿no? la publicidad de abajo de las webs la que decimos esto porque existe en internet estos links super falsos estos links super falsos de mierda que claramente ¿quién clica? pues alguien clicará si llevan toda la puta vida aquí ¿no? esa publicidad esa internet se está extendiendo al resto de internet a todo entonces la compañía ahora de videojuegos Checkpoint gracias gracias pon el video 1 cuando quieras esto es un anuncio que me salió este fin de semana ¿vale? ¿esto es sota caballo rey? bueno sí si quieres lo he metido en esa carpeta para que nos entendamos vaya pero esto este lo tengo capturado yo también es que es increíble hay audio pon el audio tienes que poner el audio bueno espérate bueno dale un click está el WLC muteado igual no se ya ya por eso vale vale el caso ahora cuando lo veáis next level de no saber cómo anunciar tu juego y que te la sude ya todo ya lo siguiente no es Javier jugar mal que es el AFK yo no sé ni lo que es si hombre si aquí hemos hablado de este juego es muy bonito la verdad bueno si bonito vale pero no te salen los anuncios Javier ahora ya sí claro y ahora ya estoy condenado hay varios tipos el next level ya no es jugar mal ya no es jugar mal es por ejemplo asumir que nadie quiere tu juego asumir que nadie quiere tu juego y te tienen que perseguir si lo escucháis o si lo veis claro es el jugador diciendo déjame en paz por favor y game developer persiguiéndole y diciéndole que te regalo no sé qué te regalo no sé cuánto y el jugador dice que me dejes que me suda los cojones y le dice pues te voy a regalar más y llega un momento en el que dice bueno pues venga es como pero a ver es bonito ese cabrón pero no me jodáis quiero decir ya de base te ponen un anuncio en el que el game developer te persigue y tú dices no por favor pero es que parece que el anuncio tenga que ser una crítica a estas prácticas y no porque la ridiculiza claro pero no 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 hacen justo eso no hay un plan B no hay plan B yo no me lo podía creer es bestia yo no me lo podía creer pero hay muchos ¿no has visto el tío que va a la reunión de amigos? dice ¿por qué no me habéis invitado? dice no porque esto es para gente de nivel 50 del AFK Journey y dice unos días después es una sitcom y llega él dice pues ahora soy nivel 100 y ahora no os invito yo a mi fiesta no sé qué mira mi personaje pero con actores una puta locura pero espérate que hay más vídeos mira lo borré es que lo borré igual lo tengo en la papelera yo te creo que lo hemos coincidido ¿tú te acuerdas lo de dos caras de una misma moneda? lo voy buscando mi cumpleaños el 11 del 3 el tuyo el 3 del 11 es que es el destino vaya luego este vídeo es un vídeo normal oficial del PUBG no sé si lo sabéis pero la última actualización no no quiero decir este vídeo que vais a ver ahora es la última actualización por lo del principio que es lo que más me interesa perdón pero esto es un tráiler si quiero decir un tráiler oficial de la nueva actualización escuchadme la nueva la novedad de verdad no sé si lo sabéis es que ahora hay destrucción y puede deformar terreno ¿sabéis esto? buenísimo o sea te puedes hacer una zanja te puedes hacer una puta zanja en el suelo y esconderte puedes reventar el terreno puedes joder está guay hay que volver a Severn pero mira dentro de la broma de los Battle Royale no tiene brimática dentro de la broma de los Battle Royale y de que ya son todos disfraces y tal yo que sé el Battle Royale el PUBG es un juego que se ve medianamente bien ¿no? que joder la reformación de terreno muy old school esta deformación bueno pero está guay quiero decir es un añadido ¿no? al gameplay del juego al diseño es como bueno vale un buen añadido me parece correcto destructibilidad ¿vale? esto no es una visión escúchame en este tráiler lo anuncias el siguiente tráiler lo tenéis que poner con audio así es como lo comentan ellos en su bueno en el tráiler de la nueva UDAT ponga el siguiente vídeo esto de nuevo esto me salió el otro día en 2-2 ¿eh Pui? sí esto me salió el otro día con audio si puede ser y Javier tú escuchas el audio creo que te va a hacer muchísimas gracias pienso en ti todo el rato con este vídeo la cosa es la premisa es yo no puedo escuchar no lo estamos escuchando la premisa es ellos sí pero nosotros no nosotros no tenemos que escuchar también a Javier le va a hacer gracia pues entonces hay que callar vale vale la cosa es ¿estáis viendo lo que han hecho? no vamos a verlo vamos a verlo están haciendo un vídeo en el que en vez de parecer el PUBG están imitando los juegos más malos falsos están imitando los anuncios de juegos que no existen ¿sabéis lo que os quiero decir? me gusta es un juego que es normal que bueno está bien y han decidido imitar los anuncios de juegos fakes porque así es la comunicación en internet en las redes sociales lo pongo lo escuchamos todos venga quiero decir porque nosotros sabemos que el PUBG existe pero si hubiese encontrado este vídeo sin conocer el PUBG no hubiese parecido uno de esos juegos que no existen que ahora de repente le da y es de estrategia de gestión de zombies es muy grave ¿esto qué es? es de Instagram es un anuncio de Twitter del PUBG listo un anuncio de juegos y han decidido hacer el anuncio peor porque ahora la mierda es hacer las cosas peor muy grave se os va la olla a Camboya ¿sabes? yo no me lo podía creer pero hay un next level y este ya te va a ofender muchísimo y deja el audio puesto Media Mark ya sé cuáles también ¿lo has visto? ¿lo tenías capturado este? sí creo que sí lo borré todo por cierto pero lo tenía capturado hemos visto el mismo internet y nos ha llamado la atención lo mismo Media Mark Javier 25 años campaña venirse a comprar cosas de Media Mark que hay oferta ¿vale? ¿se ha muerto Kiratori Yama? eso los cojones vamos dentro con la broma necesitan ven a celebrar ven a celebrar el cumpleaños de Media Mark en cualquiera de nuestras tiendas no olvidéis traer dinerito para aprovechar los descuentos te esperamos no faltes no permitiré que celebres el cumpleaños jiji 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 es lo de la esto es lo del chuso las cosas que ponen en chuso el shitposting pero que el shitposting y la broma está bien ok una cosa es lo que tú y yo colguemos pero Media Mark está todo internet porque quieren que vayan los jóvenes que dejan de comer por internet se ha extendido se ha extendido se ha extendido el banner de abajo del final de las páginas que decíamos quien clica aquí se ha extendido a todo pero que realmente se viraliza de esta mierda claro claro es terrible pero me ha flipado por ejemplo la diferencia en lo que hablamos siempre de las redes sociales que son niños o sea os fijáis como en el trailer oficial en su web te dice el PUBG pues mira hemos actualizado normal es decir el PUBG tampoco esto la lista de Schindler pero bueno pues normal mira el terreno no sé qué ¿cómo comunicamos esto en Twitter? ah no tienes que poner el vídeo que parece un minijuego falso en plan no ¿por qué? no lo puedes poner normal hay que cortar el cable al Cosval dice pues a mí me ha gustado no hay gente para todo cada uno pero simplemente me ha flipado eso que la moda ahora es hacer que tu producto parezca más mierda de lo que es en realidad pero es la mierda esta del Fellow Kids de Steve Buscemi es algo que no está mal pero MediaMarkt va a tener cuatro risas cuatro números pero en la maquinista irán los mismos a ver el de MediaMarkt evidentemente era más por la broma de Goku que tal pero sobre todo me refiero al del PUBG o al otro que es lo de los videojuegos que es lo que nos interesa a nosotros y es que el tema es parecer tu juego más cutre ahora ¿sabes? no es no es downgrade cuando te lo compras y no no, no, no el trailer tiene que parecer que es más falso que es de estos juegos droga mierda bueno Ubisoft lo ha hecho también con el Star Wars ¿tú crees que luego es mejor? yo creo que sí ¿tú crees que es marketing? es para que la gente dice ah, esto igual sale en móviles en marketing está bien el Olo me ha gustado nada pues esto yo quería ver lo de la vieja y tal porque he descubierto que hay una tercera vieja es que, bueno es que hay un caso de investigación ahí he descubierto que si se gira la cámara no solo hay dos viejas hay tres es que son increíbles y tú decías que eran vagos y han puesto tres viejas han puesto tres pudiendo haber puesto dos solo la verdad han rizado el rizo pero no y una cosa más que he descubierto hoy esto es una Game Curiosity simplemente que espero que a Pebble le haga algún tipo de gracia al final que ya se ha destapado el pastel pero claro no sé quién es bueno ya la primera foto no es esa una de las otras dos esa o la otra hoy he descubierto esta o la otra o sea no la pinches todavía bueno pinchenla si quieres pero esta o la otra si esa es lo mismo no te agones no pasa nada hoy he descubierto hoy he visto un vídeo de un youtuber de pro que me ha salido ahí de fondo la miniatura no 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 era otro es Pepe y ponía no Pepe Pe de Bauta hello es Pepe no hace conciencia es fútbol no no es fútbol hoy he descubierto hashtag alguien sabe no es enfermedad alguien sabe esto es por cierto si lo estáis viendo el top mundial cuando me digas lo pongo ah ponlo ponlo esto es el top mundial del pro ¿vale? el top mundial internacional con japoneses con todo ¿vale? estoy señalando al 45 no soy yo no soy yo evidentemente el 45 pero que hoy está al 45 lo mismo esta noche está al cuarto ¿vale? porque la horquilla ya entre los dos perdona ¿los mejores son japoneses? bueno hay de todo porque han dicho con japoneses y todo como si los japoneses fueran a otro nivel bueno en el Street Fighter o algo así o sea en el pro en concreto poño a los japoneses les gusta mucho el pro desde luego lo que quiero decir es que no es el ranking de Europa es el World Wide ahí están todos todos los jugadores aquí están metidos ahí fan del Atleti ¿sabes quién es Erli? es que es muy loco Game Curiosity es Iturraspe Iturraspe el medio centro del Atleti de Bilbao hasta hace unos años que un señor que ha ido a la selección que es lo máximo es ProGamer del Pro ¿es este? ¿este Iturraspe? ¿cuál de los dos? el de la izquierda ¿es Iturraspe? ¿pero cómo lo sabes? porque hoy he visto un vídeo que decía juego contra un exjugador profesional no sé qué entonces le he dado y dice este Iturraspe y le he dicho yo Iturraspe ahora con 35 años retirado no es juega el Pro es el cuarto porque decía es de top del mundo digo pero ¿cómo va a ser? ¿qué nivel era? el 45 del mundo no el nivel no está mal pero que hoy el 45 que lo mismo pasado mañana es el 4 porque ahí la horquilla Iturraspe que esto es lo que te traía se retiró hace unos cuantos años en el español ¿serio? que esto es lo que te traía pero está firmado de verdad es un Grumov que me ha firmado haz más firma el monitor yo le dije Iturraspe fírmeme el monitor pues mi padre tendrá alguna foto con él puede ser puede ser que tú conozcas Iturraspe o que tu padre conozca Iturraspe ahora tenéis que preguntar solo por el Pro la public era Rastal o algo así no era la empresa Rastal será un juego pero algo así era la empresa del presidente no una Game Curiosity que me ha gustado mucho del tirón pero Iturraspe por cierto tienes el equipo de Iturraspe que lo quieres enseñar ese que está ahí vaya así como va Iturraspe por la vida para ser uno de los mejores del mundo con el Pingu además 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 de las mejores bromas de los últimos 5 años la del Pingu increíble pero Neymar está jugando o está afuera Neymar juega pegado a la banda que además por cierto todo el mundo juega con otra de estas 3 Xavi juega y entrena sí es verdad es como Zola ¿sabes que esta figura existía? escena de Mark Lenders por ejemplo no le ha gustado bastante este equipo claro claro es que a eso es lo que iba a decir en los estilos de juego posesión contraataque no sé qué posesión nunca es el meta siempre todo el mundo no contraataque no sé qué no sé cuánto él es el único que claro ya he estado buscando vídeos de él él hace Twitch pero no se pone la cámara ni deja los vídeos subidos ni nada pero la gente que juega contra él sabe quién es porque los comió en plan saben que juegan entre ellos los top máximo y siempre dicen de él es el único pro gamer que está arriba que desde que salió el juego nunca jamás ha utilizado otra estrategia que no sea posesión todo el mundo usa las metas y este juega así y va así por sus cojones y tu raspe es grande lo máximo y tu raspe ¿qué crees que dirá Matías Morla de esta foto? digan algo de Diego Armando yo tengo a Diego Armando también pero esta foto o sea que no habrá no habrá fotos pero que hay mil cromos de Maradona que esta foto la tienes que mirar en grande pelusa en Maradona claro será que no hay fotos del pelusa hombre la que tú quieras de la mano del tío imagínate un cromo así la que tú quieras ese ya lo sacas nada esta pequeña una pequeña anécdota que me ha hecho gracia ver que un jugador profesional un buen jugador vaya un jugador que hasta hace poco estaba no solo jugador sino que es pro gamer me gusta para que veáis que los expertos eligen el pro no el FIFA si existiera algo similar a Konami España tendrían aquí una buena una buena campaña gracias yo lo he puesto todo de mi parte espero que el que de Konami que nos haya visto el que tiene la agencia aquí hostia nos ofrecieron entradas el otro día para qué buenos partidos pues no lo he visto no lo he visto ah pues luego lo mismo ahí le digo bueno puede que se juega contra el PSG de alguna forma existe ese partido lo acabamos de decir Javier espérate un momento espérate hoy juegan en París ah pues estábamos invitados a este Hidrocao muchísimas gracias mañana pues igual ya tarde es todo verdad Javier pero es un mail que él tiene el mismo acceso que yo quiero decir yo que sé no lo he visto ese no lo he visto yo ese pero mañana es aquí o en París te lo voy a mirar vaya te lo voy a mirar a París no puedes ir después que hay poca rama sí puedes sí claro que sí te llevas el canutazo el otro día ah no te lo conté yo por las mañanas paso mañana en París la semana que viene tengo tiempo de responder paso cerca de los juzgados es la ida todavía claro ah no te invitan a París no me invitan al canut la repetición que pasé me gustaba más la otra pasé por los juzgados se va el canut se va el canut a la champion a ver la vuelta claro que sí o más es que no sabéis porque encima cuando te invitan al Barça cuando te invitan al Barça voy a poner PSG cuando te invitan al Barça al palco de tal de invitados bueno al canut claro no claro es verdad cuando te invitan el plazo se cierra el plazo de solicitudes lunes 8 de abril menos mal no ayer no menos mal porque estos son maletines estáis hablando muy alegremente de un conflicto de intereses inaceptable bajo mi punto de vista de loco esto pero yo que sé yo que sé bueno como hemos acabado aquí por cierto pues yo por el pro ya pero se ha ido mucho ahora ya sabemos por qué hablas tanto del pro se ha ido ayer con los 700 millones y todo 700 millones bueno pues ya está pues si estaba contando algo y ya si es que venía de algo de Javier era Javier el que le estaba diciendo porque por algo ha acabado ahí pero ya no lo sé oh que rabia bueno luego ya te vendrá ya te vendrá Javier entonces escuchadme eh habéis visto lo de la peli del Dredge que queréis peli del Dredge queréis preguntarnos por qué hoy todo el mundo está hablando del cierre de la tienda de Xbox por algún motivo o crédito de ping yo lo que queráis a mí me da igual a mí me da exactamente igual a mí me da exactamente igual lo del Dredge puede muy rapidito no hace falta que pinche nada pero se confirma que Story Kitchen que es una gente que se dedica a hacer proyectos audiovisuales de trailer han empezado ahora con películas de carne real de gente real va a ser quien se va a encargar de hacer una adaptación de Dredge que no me hago mucho la idea como será pero la verdad que me peli de terror peli de terror escúchame tú lo jugaste si vamos a pinchar si claro si vamos a pinchar esta es la web de Story Kitchen por cierto si queréis ver los proyectos que tienen y veréis que ahora han empezado a hacer proyectos de cine ya para Amazon sale Mario Casas en la de Sonic de aquí no he entendido esa broma el Jim Carrey ahí parece Mario Casas ¿no? y parece IA también de alguna forma pero si no había IA cuando salió la primera se mostraría muy viejo no había IA pero el otro día leí a uno a un productor supongo que sería flipado que decía que quieren ser con Sonic como el universo cinematográfico de Marvel adelante sigan pero que les está yendo mucho mejor de lo que esperábamos eso sí es verdad antes de que el chat se siga volviendo loco no se trate de que hagan solo películas hacen trailer cinemática y demás estos son los proyectos en los que han colaborado no quiere decir que haya una película yo creo que todo esto son lo que tienen los derechos van a hacer las películas son todas las que van a hacer en el futuro yo estaba dando por hecho los derechos yo antes estaba dando por hecho que The Tomb Raider The Legend Lara Croft que han hecho la animación esa no no 2024 van a hacer todo esto yo creo que sí increíble esa cual es increíble eso es lo que iba a decir pero alguna de estas ha llegado a tener fecha se ha concretado un poco el proyecto porque a mí me da la sensación de que son todos para tener típico que lo mueven un poco a Amazon a ver si pica con alguna Coyote Blue está nominada en general claro pero esto sí que es la producción de un evento lo que yo decía es que yo creo que del Shifu habrán hecho en los vídeos que salían al principio y cosas de estas es que lo de Streets of Rage si me suena Empire Survivors también yo creo que la mayoría son derechos sí son solo derechos no puede ser que hagan la animación o algo la cinemática de la animación sea de ellos qué cinemática hay una la animación coño no no pero eso es mentira pero ahora ponen este vaya mira Lionsgate sí sí mira puedes ir una por una y lo vemos de todo esto hemos ido hablando lo que pasa es que a mí me da mucha pereza y no retengo pues te juro por mi vida que cuando me he metido antes ha sido no puede ser que tengan quien va a hacer la película el de sí el culto de sí ¿te voy a llamar Nerl también a hacer en película? siempre sí vamos a verlo aquí se tira a todo el mundo a la piscina en World Geek Amazon Studio me gusta dale a previa sí vente todo pero que la otra de Amazon Studio existe ya que está nominada a Amy Teddy Chupin no es quien no conozco Streets of Rage bien me parece bien estamos yendo para atrás por alguna razón esta no ves aquí no esto sí que puede ser esto puede ser algo de trailer Sleeping Dogs tampoco Sleeping Dogs tiene que ser una película lo que pasa es que no se la han comprado porque un nuevo Sleeping Dogs no hay y estos no existían es verdad es verdad Kepler Kepler no es la productora de como de Robocop o algo así no que bueno es la el publisher no 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 Kepler son los del Tichia y compañía que se cambiaron el nombre antes eran Colum Knights o se mantienen los dos pero están ahí son esos devolver hay de todo hay de todo hay de todo tiene aquí un poco de todo que vaya bien aquí mira Amazon Studios aquí sí a mí no me gusta si la van a hacer a mí no me gusta esta es la nueva es que alguien que tiene esta web con tantas cosas no puede ser ¿sabes lo que quiero decir? es que más que olerme bien me huele mal pesca de arrastre se puede llamar pesca de arrastre o sea que Woody no pero Coyote Blue no viene de ningún juego no tiene pinta no 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 estaba es guapo este tío sale el otro día en American Fiction sale todo el rato sin camiseta pero es que me está recordando una partida más uy 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 hoy he estado buscando falta de ortografía hoy he cogido las fotos del PC Fútbol 8 ¿sabes las que no se pueden clicar? he ido abriendo el navegador aparte en grande haciendo zoom y he dicho ¿por qué no dejan que se puedan ver las fotos normales? las de la arena y tal claro entonces me he dado cuenta pero que por ejemplo la mayoría de palabras son playholder pero a saco lo ha recortado una locura hay mucha falta hay mucha falta de ortografía hay una serie hay una serie de Tomb Raider aparte de lo que va a hacer Amazon con el próximo juego y tal y cual pues no me suena que más que bien me escama ¿sabes? no puede ser una gente que hace una cosa tan artística como cine y tal este tráiler no no el tráiler no pero en la web sí es lo que me preocupa pero el tráiler lo mismo no es de ellos ya no sabemos muy bien sí pero que un poco bueno todas estas tipo urbainia a mí no me esto lo ha hecho la idea pero parece un poco más digna que la serie de Larcos por ejemplo pelusa a mí me da mucho palo el transmedia los cojones ya de transmedia este se anunció cuando lo den muchas sí 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 yo sé que habíamos hablado ya de la película me da palo sobre todo cuando es todo es que es todo ahora antes como que tenía que ser una saga de cierto renombre que tuviera éxito que tuviese interés para que hubiese o una película o ese que sea algo ahora el dredge colega que el juego está muy bien quiero decir que a tope pero porque antes las películas había que hacerlas para el cine y nadie te las compraba nadie te las iba a pagar pero ahora las películas se hacen para plataformas y están todas las plataformas deseando comprar o adquirir o meter de alguna manera contenido en su ¿sabes? en la suya para quitárselo al otro y entonces yo estoy negro con esto por suerte ahora no tengo tiempo para ver películas y sé que voy a sonar muy viejo cascarrabias pero cuando cuando me asaltan las dudas sobre el futuro de los videojuegos pienso pero es que el cine está peor está claramente peor es verdad que una buena película independiente lo tiene un poco más fácil para colarse ¿sabes? entre el resto de películas grandes que es un juego indie quiero decir pero lo que es la industria del cine las grandes productoras Hollywood es una puta basura que se lo tienen que hacer mirar pero no se van yo creo que no se van a mirar absolutamente ya 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 porque esto es una parte nosotros nos hacemos mayores y cada vez las cosas que van haciendo nos entran menos y otra parte es cada vez cuando algo es más industria cada vez es peor lo que pasa es que cuando algo es más industria se genera una serie de pequeñas industrias alrededor que son las que luego no sirven quiero decir por lo indie ¿el producto más mainstream el que hacen las grandes compañías va a ser peor? sí no va a ser como de hace 30 años que aspiraban a hacer cosas buenas ahora esperan a hacer cosas mainstream no buenas pero por suerte en los videojuegos igual que la música y en el cine y en todo en la vida esta industria se sigue expandiendo y permite dar herramientas a la gente para mejorar la accesibilidad a la hora de crear ese contenido y aunque los grandes no sigan haciendo cada vez más mierda pero es verdad que la gente pequeña tiene más posibilidades para hacer cosas guays lo del copo a las bestias ya, ya, ya pero por eso y no he visto Dune y me creo que sea la hostia y tal y cual por supuesto siempre hay excepciones en todos los lados este año no ha sido un mal año pero pero es eso creo que el gran público de hecho este año ha sido bastante bueno para las superproducciones el público cinéfilo no me va a hablar de Barbie ni de Oppenheimer ni hostias porque vaya tela ¿te has visto Oppenheimer? sí pero que que bueno que es preocupante el estado de la creatividad en general pues ya está con esto y mis coches yo creo que nos podemos ir ya está solo una pregunta para el chat que sé que han adelantado por lo visto el estreno de la serie de Fallout pero sigue siendo un día queda un día hoy ya no se puede ver todavía hay que esperar a la mañana y que están haciendo la segunda temporada ya o algo claro es que va a ser un éxito va a ser un éxito va a estar bien por el actor The Justify las suben de de tirón ¿no? de tirón ¿sí? creo que esta es de las que se pone toda la temporada de enteras y lo de la Xbox que alguien preguntaba es que no simplemente me preguntaba que hoy había gente en internet hablando de que la tienda de 360 chapa el 29 de julio 24 ah perdón el 24 igual han cambiado ¿verdad? yo he leído 29 yo tenía apuntado aquí 29 no sé pero puede que haya cambiado lo que sea da igual no creo que está mal el titular aquí ahora lo veremos esto se publicó en julio agosto claro el caso que no sabía por qué hoy se hablaba de esto ¿qué ha pasado hoy para que se vuelva a recordar esto simplemente? yo creo que ha salido en la conversación después de el cierre de los servidores de Wii U y 3DS que por cierto están haciendo como una Nintendo Network paralela de código abierto que se llama Pretendo creo recordar me gusta pues va a llegar de Nintendo pretendo denunciar en Xbox One creo que se equivocaron en el 24 en el titular porque si veis dice 29 de julio 2024 esto se anunció hace ya un tiempecillo pero yo creo que alguno no lo recordaba y en Twitter se pelearía con uno de Nintendo y diría bueno con la Xbox cierra el 29 pero vaya que ya sabía ya sabía pues ya está simplemente eso en cuanto a los juegos es lo que hablábamos esta mañana si los juegos de Xbox en general son todos retrocompatibles con series X y tal yo me preguntaba pero esto que quiere decir exactamente porque yo podré entrar desde una serie X supongo y pillar ese juego quiere decir que quitan la versión de 360 o que se chapa la tienda solo entrando desde 360 o tal y está especificado que la gran mayoría de juegos se seguirán pudiendo adquirir desde serie X se pierden algunos también pero pero es de la lista hay una lista de juegos que se van a tomar por saco pero bueno como tienen un estudio pendiente de la preservación estoy seguro que ahora mismo estarán están trabajando en las mejores medidas porque preservar los juegos lo más importante para Microsoft ya lo dijeron ayer con su estudio en el que bueno pretenden salvar a todos es verdad que es un poco trampa a mí gracias tampoco quiero pecar de populista yo hace tiempo que no juego a la 360 y mira que me pongo el Vanquish de vez en cuando pero que me sigue pareciendo pronto para cerrar la tienda de 360 si me preguntáis a mí sabiendo que es una cosa de Microsoft pero es verdad que lo de Nintendo no es equiparable 360 es una generación antes que Wii U no es lo mismo hay una diferencia aquí de unos cuantos años algo más es bastante escandaloso lo de Wii U mañana y el triple I este el eventito este ¿a qué hora es? a las 7 de la tarde 45 minutos dura nos vamos nos vamos antes de terminar ¿cuál efecto? ¿cuál evento? perdón el triple I ah vale vale el de triple I hablaban ah mira ya relacionado con otra noticia el triple I lo estaban comentando hoy los de Arc Games has visto que Gearbox Publishing ha cambiado yes Gearbox ya lo voy a contar lo siento Gearbox se lo llevaron eh take 2 ¿os acordáis? que dijeron se lo llevaron caliente dijeron Embracer si tú no quieres dámelo que por dos duros y dijo toma llévatelo y dijo Embracer espérate tú llevas los que hacen los videojuegos pero yo también hay tiene un sello 460 no son dos duros pero 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 le dijo escucha llévate los que hacen los juegos pero nosotros hemos publicado un juego aquí con el sello de Gearbox Publishing no sé qué estos juegos pero va a llevar también dijeron vale pues quédate tú con el sello Gearbox Publishing y ahora han dicho bueno vamos a quitarle lo del Gearbox ¿no? para que no haya confusión ya que no tal y le han cambiado y a partir de ahora será lo veo y subo porque si habrá confusión o sea Gearbox Publishing había dos Art Games o sea había dos claro Gearbox montó un sello editorial que era Gearbox Publishing vale el Embracer Group compró Gearbox hasta aquí la desarrolladora y el sello editorial vale y después Embracer Group compró Perfect World Entertainment que era otra cosa completamente distinta y le dijo ya que tenemos el Gearbox Publishing ahora vosotros lo llamáis también Gearbox Publishing y os mezclamos aquí un poquito menudo lío Austin, Texas y los otros en San Francisco, California y total cuando Gearbox se fue a Take-Two se llevó su Gearbox Publishing y sigue existiendo y seguirá existiendo Gearbox Publishing una locura y los de Gearbox Publishing que antes eran Perfect World son los que se llaman ahora Art Games que se quedan por ejemplo los Remnant y van a sacar el Hyper Light Breaker te digo más en el triple que son los que resucitan hoy el Gigantic que hemos visto por eso decía por eso me he acordado de esto porque cuando había dicho esto ellos han anunciado en la nota de prensa que pusieron ayer ¡eh! ¡ojo! y que vamos a enseñar el juego en el triple I van a salir los dos van a salir Hyper Light Breaker perdón de Art Games y como poco algo del Risk of Rain 2 que es de la Gearbox Publishing que se quedó esto era de tomar apuntes yo no de matarse vaya de matarse y ya está mañana lo veremos nos vamos Peñita mañana lo vemos les sale más a cuenta echarle a suerte que leer tanta escritura totalmente mira lo que toque toque y ya está pero totalmente totalmente escuchadme que nos vamos que gracias por haber hecho hoy es el Madrid pues teníamos entradas me acaba de recordar eso otra vez venga va 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 no preguntes no preguntes no puedes ir al PSG Barça no puede no puede Barça PSG mañana más esta mañana venga vámonos esta mañana suscribirse vamos a hablar de la Golden Visa mañana suscribirse de qué la Golden Visa eso sí no sé qué la Visa de Oro pero que no se han quitado la Golden Visa ahora se nos escucha lo he quitado lo he vuelto han quitado la Visa de Oro han quitado la Golden Visa ¿qué pasa? caducan los puntos bueno bueno cortina de humo ya le dicen venga que ahora tengo que ir a un bar yo quiero ir a ver Madrid venga hasta luego gente gracias mañana os cuento lo del Brownstone la Golden Visa Gracias por ver el video.